Hinchas apasionados de River Plate, prepárense para una noticia que podría hacer temblar las aguas del fútbol argentino. Lionel Scaloni quiere reforzar a la selección argentina con nuestros pibes. Pero antes de desvelar el secreto detrás de esta bomba informativa, necesitamos asegurarnos de que estén completamente conectados a nuestro canal. Ya están suscritos y han activado esas notificaciones. Si no lo hacen, podrían perderse de las últimas y más emocionantes novedades sobre nuestro querido equipo. Esta es la oportunidad que han estado esperando. Nada menos que Lionel Scaloni, el arquitecto de nuestra amada albiceleste, está elaborando una lista que promete ser histórica. Cerca de 50 nombres serán seleccionados, incluyendo los sub-23 que podrían conformar el equipo del Preolímpico en el comienzo del 2024. Sí, lo escucharon bien. Aquí se forjarán los sueños y el futuro de nuestros jóvenes talentos. Con el regreso de nuestras glorias a la cancha, la selección argentina se prepara para un calendario apretado. Las eliminatorias sudamericanas se avecinan, y en enero del próximo año, el Preolímpico sub-23 determinará quienes tendrán el honor de representarnos en París 2024. Dos nombres en particular resuenan con fuerza, y esos son los de Santiago Simón y Pablo Solari, ambos del millonario. La mirada atenta de Javier Mascherano, DT de las Juveniles, ha recaído sobre estos dos jóvenes de corazón riverplatense. Están a un paso de ser incluidos en la lista que Lionel Scaloni desvelará en las próximas horas. La oportunidad de oro para ganar experiencia con la selección nacional se avecina, y estos dos guerreros podrían ser parte de ese sueño. Simón, con 21 años, y Solari, con 22, reúnen la pasión y la juventud que necesitamos para enfrentar los desafíos por venir. Además, Franco Armani, nuestro guardián de los tres palos, también aparecerá en la lista, listo para enfrentar el camino en las eliminatorias. El Monumental vibrará cuando Argentina choque con Ecuador, y la emoción se elevará cuando enfrentemos a Bolivia en La Paz. Ahí lo tienen, amigos. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Simón y Solari se lo merecen? Sus comentarios son cruciales para nosotros. Mantengan viva la llama riverplatense, y, antes de despedirnos, recuerden, si aún no están suscritos y sus notificaciones no están en alerta, háganlo ahora. Nos vemos en el próximo capítulo de esta épica saga millonaria. Arriba River, siempre adelante.